Bienvenidos al noticiero semanal de la CNT, empresa pública de telecomunicaciones presente en todo el país y al servicio de los ecuatorianos. La flamante gerente general de la CNT, Marta Moncayo, presentó a su equipo de trabajo a una semana de haber asumido el cargo. En un recorrido por los pisos del edificio Vivaldi, la nueva gerente general presentó a los colaboradores. Si algo se es que si no comunicamos y no contamos las cosas, no sabemos ni siquiera qué hace el piso de arriba o abajo y no entendemos por qué se toman las decisiones. Para mí y para nosotros algo puede ser absolutamente lógico, pero para las personas de tecnología o para las personas de finanzas no. Y el éxito está en poder encontrar ese lugar en donde todas las potencias se hacen grandes. Manifestó su objetivo de contar con el trabajo duro, honesto y comprometido de la gente. Y adicionalmente grabó un mensaje para todos los colaboradores y que ya fue remitido por comunidad CNT a toda la empresa. Si no lo vieron, esta es la oportunidad. Hola, soy Marta Moncayo, CNT es el reto más grande de mi vida, pero sé que no lo alcanzaré sola. Necesito un equipo integrado y necesito de ustedes. Mis pilares son la comunicación y el trabajo duro, honesto y comprometido. Mis puertas están abiertas, me van a ver caminando por la empresa. Esa es la mejor manera que he encontrado de mantenernos comunicados y en conocimiento de los procesos. En un aprendizaje constante que nos lleve al trabajo en equipo que requerimos. Cuento con ustedes en este camino de la CNT al futuro. Continuamos con los recorridos. En esta ocasión fuimos hasta el suroriente de la capital. Temprano en la mañana, nuestra gerente general, Marta Moncayo, visitó las instalaciones del data center desde donde se almacena y se gestiona información corporativa, pública y privada. Esta instalación, que tiene una réplica en Guayaquil, cuenta con certificados internacionales que avalan sus altos estándares. La CNT recibe su cuarta certificación como empresa amiga de la lactancia. Este certificado lo otorga el Ministerio de Salud Pública en agradecimiento a las empresas que destinan un espacio adecuado para que las madres en periodo de lactancia puedan preservar su leche y llevarla a su bebé. La apertura de su cuarta sala de apoyo a la lactancia, ubicada en el edificio Plaza Doral, beneficia a 21 colaboradoras en periodo de lactancia y 17 colaboradoras embarazadas. Con esta nueva acción, la CNT demuestra el compromiso de la empresa de las mujeres que son madres y trabajadoras a la vez. La CNT realmente toma una delantera importante y sin duda está demostrando con total fortaleza que son una empresa amiga de la lactancia materna. El total de beneficiarias en la CNT son 910 mujeres en edad fértil, 75 en estado de gestación y 68 madres que actualmente están en periodo de lactancia en Quito y Guayaquil. La CNT trabaja con la empresa privada a favor de la ciberseguridad. Difundir los fundamentos de ciberseguridad fue el objetivo del Cyber Security Meeting organizado entre la CNT y su socio estratégico GMS, proveedor de software reconocido a nivel mundial. El día de hoy está CNT presentando al mercado corporativo soluciones de seguridad avanzada, seguridad gestionada, que le permite básicamente a un cliente, el segmento corporativo y gubernamental, ceder esa responsabilidad de la gestión de la seguridad y ciberseguridad a una empresa de tecnología especializada, como es el caso de CNT. La CNT aplica un enfoque proactivo a los nuevos aspectos que presenta la digitalización y la tecnología. Siguen enviando sus fotos durante todo el mes de mayo, para que nos dejen conocer a sus hijos y reciban una linda sorpresa. Saludamos por el Día del Niño a esos seres que llevamos 9 meses en el vientre, 3 años en los brazos y toda la vida en el corazón. ¡Feliz día a los más pequeños! CNT apunta al futuro. Les invitamos a seguir la cuenta de nuestra gerente general, arroba gerencia CNT. E informarse del accionar de la empresa en arroba CNT informa. ¡Gracias por habernos acompañado!